Sí, el fin de semana pasado el Coro Gésler Canta participó en el tercer encuentro nacional de coros La Hora del Cuento es una organización que está haciendo voces que liberan sueños Es en Vialema C, pero este año se hizo en Villa Parque Siquimán Han participado coros de Villa Ángela Chaco, Merlo San Luis, de Buenos Aires De la provincia de Córdoba y de Santa Fe Y entre ellos estuvimos nosotros, viajamos junto con el Coral Encanto de Galvez Los coros chicos y que estamos bajo la dirección de Rodolfo Porta Seguramente hay mucha preparación para estos eventos Esta es la época o durante todo el año ustedes tienen invitaciones para poder presentarse en otros lugares Claro, lo que pasa es que nosotros el Coro Gésler Canta participa en el Circuito Coral Juan Carlos Fruto Donde hay encuentros en toda la zona, desde Rafaela, Esperanza, Galvez, El Trébol Este año nosotros tuvimos un encuentro en El Trébol Y vamos participando en distintas localidades Y siempre hay un encuentro que a nivel nacional uno lo va haciendo De acuerdo a las posibilidades que cada coro pueda Nancy, ¿cuántos integrantes en el coro? Nosotros actualmente tenemos ocho integrantes Somos un coro femenino Destacamos a veces que no hay muchos Así que estamos ocho Y también, bueno, para el año que viene esperemos que se suben más voces femeninas Un poco de historia del coro Hace varios años que ustedes están conformados Y bueno, uno trata de sostener esto que tiene que ver con la cultura de un pueblo también Sí, o sea, el coro empezó en el año 2006 Que empezó siendo mixto, que lo dirigía Emilio Massimino Y después, posteriormente, o sea, los hombres nos abandonaron Y pasó a ser femenino Y bajo la dirección de Rodolfo Porta Que es un profesor musical Quien tiene a cargo cuatro coros Rodolfo Porta tiene el coro de Arocena, Loma Alta Coral Encanto de Galvez y el coro de Gessler ¿Qué repertorio eligieron para ir a Córdoba? Un poquito de todo Hicimos algo más tranqui el viernes a la noche Y algo más popular el sábado Para ir variando un poquito el repertorio Pero a veces uno hace canciones de acuerdo a las voces que tenemos Cuando vos tenés un coro mixto Se puede hacer ciertas canciones Que al ser femenino estamos supeditados a hacer ciertos temas femeninos Bueno, una evaluación más que positiva De poder participar de un evento en otra provincia Sí, o sea, quedamos muy bien catalogadas En la presentación Y, o sea, cómo hemos actuado Dado que al ser coros vocacionales Que nadie sabe música Lo hacemos porque nos gusta Y, bueno, también haciendo esfuerzo para hacer un viaje Porque no es fácil en estos momentos O sea, juntar fondos para viajar ¿Salió de su bolsillo lo que es el dinero y a través de beneficios también? Sí, así mismo quiero hacer propicia de la oportunidad Para agradecerle a Juan Pablo Alarcón Presidente de la Comuna Que también siempre nos ayuda en algún beneficio Y también a Juan Migliani Que a través de él realizó una gestión Con el senador Capitani Para que nos dé un subsidio Para pagar parte de la traffic Del minibus donde viajamos No, no